¡Tarricolas! ¿Cómo están? Soy yo Samy Otero el reportero y de verdad que la entrevista que acabo de realizar es una de las más cortas que he hecho. Mi invitada llegó tarde a su show, tenía mucho trabajo y de verdad eso es bueno. Muchos la conocen por una trayectoria en el entretenimiento pues muy larga en nuestro país y ha hecho a muchos personajes. Pero el que voy a entrevistar en esta ocasión es un personaje que unos consideran vulgar, otros polémicos, otros chistosos. De verdad que hay para todos los gustos, ya tiene su público y eso ha hecho que haya perdurado con este personaje por años y todavía lo sigue haciendo hasta la actualidad. ¡Tarricolas con ustedes y conmigo! Y como parte de mi sección apoyemos lo nuestro, la sexóloga Débora Penélope Ayala Parada Galán. ¡Mucho gusto! ¿Qué tal amor? Un poco más estresada porque vengo desde San Rafael Oriente, esto queda delante de un sultán. Las fiestas patronales me tocó actuar ahí y he venido volando para cumplir aquí donde la cantina del huichito. Exacto, nos encontramos donde la cantina del huichito y le agradecemos a él por este tiempo. Y bueno, rápido la entrevista porque ella va a hacer su show aquí y preguntarle. Esta es una sección en mi canal de YouTube en donde quiero ver el apoyo que tiene el artista nacional. Entonces, para abrir esto sería la primera pregunta. ¿Cómo ve el apoyo usted del pueblo salvadoreño hacia el personaje Débora Penélope? Es un personaje para adultos, en un pueblo donde hay doble moral. Entonces no es fácil porque yo sé que soy la única persona que se dedica al humor radicalmente para adultos en el país. Sin embargo, hace 28 años cuando empecé esto, había un segmento que me apoyó. Y mucha gente me dijo que cambiara el estilo, pero yo me aferré a la idea de ser sexóloga y para adultos. Y no me arrepiento porque la gente ha evolucionado, ha cambiado. Siempre pueden haber detractores o gente que considera que es muy fuerte, pero son miles los que les gusta. Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, creo que estoy más vigente que nunca. Y quizás hay Débora para rato, media vez, el que adorme de vida, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sexóloga y no, por ejemplo, odontóloga cree que el sexo de verdad es un tema todavía tabú, primero? Y segundo, es un tema del que se le puede sacar mucha comedia. Es tabú. Pero aparte es algo donde le tocas temas sensibles a la gente y cuestiones vivenciales. Y más que todo porque Débora es defensora de las mujeres y enemiga de los hombres infieles. Entonces, las mujeres son felices porque llegan a los restaurantes, bares, con el marido y ellas son felices porque les hago pedazos al marido. Y porque toco problemas de alcoba y cosas que pasan, pues. O sea, y cuando le tocas cosas de sexo te llama la atención. O sea, es por demás que no. Ahora, no lo hice con ese propósito, sino que se dio. Se fue dando a medida que el personaje fue caminando. Aunque de entrada sí fue para adultos, eso sí. Pero ¿por qué Débora Penélope cree que la vulgaridad es algo que de verdad hace reír solo a la gente? O sea, solamente a la vulgar o cree que también los chistes blancos? O el sentido de Débora Penélope no es que al contar chistes. Podría garantizarle que al 90% de la gente le gusta el humor para adultos. Lo que pasa es que la doble moral no permite que la gente lo celebre en lugares públicos. Pero esa misma gente es la que después llega a su casa a pegarle una arambandeada al vecino que le dejó la basura frente a la puerta. Entonces, por favor, pero yo entiendo y he tenido que adaptarme a esa doble moral. En México, si no son malcriados, no servís. Lamentablemente El Salvador es así. Pero señores, como yo digo, si no les gusta mi show, no lo vean. No lo critiquen porque simplemente no es de su gusto. Pero respeten porque hay un gran segmento de gente, y grandísimo, que sí les gusta el humor para adultos. Entonces, está como si no les gusta algún otro, no lo vean. Y si les gusta Débora, vean. O al revés. Así que ahí estamos. Débora, pero usted hizo también en el pasado otros personajes, por ejemplo, Prudencia de la Torre con la Tencha. Esos son otras etapas, pero ahorita estamos entregadas a Débora Penélope. Vaya, pero ¿por qué le...? O sea, todo su esfuerzo fue para Débora. ¿De verdad esto fue porque le dio billete? Señor, yo vivo de esto. Ok. Yo no tengo un trabajo de día y de Débora de noche, no. Yo vivo 100% por entero de esto. Y muchas veces en la televisión, yo gano el triple como Débora de lo que gano en televisión. Entonces, señores, hay que verlo materialmente. Si usted es doctor y opera, ¿por qué lo hace? Pues pisto. Bueno, yo también. Yo no voy a hacer reír de choto. ¿Me entiendes? O sea, todo es la vida. Te tengo que dejar porque me están esperando. Ok. Bueno, gracias a Débora por Débora, por su tiempo. Y ahorita vamos a ver el show. ¡Salud! Mi show, ya saben, para adultos de amplio criterio. Defensora de las mujeres, enemiga de los hombres peperechos. Señoras y señores, si usted considera que el show es muy fuerte, todavía está tiempo de irse a la mierda. Lo que le voy a pedir es que no me graben el show. Y bueno, te recuerdo, así como nos despedimos de esta corta entrevista. Es una gran persona, de verdad que iba muy apurada a su show. Le agradezco mucho a Débora Penélope por haberme dado tiempo antes de su show. No hubo manera de que yo pudiera silenciar lo que estaba a mi alrededor. Porque estábamos en la cantina de Buchito y hay muchos lugares ahí. Así que era muy difícil que yo pudiera decirles a todos que hayan sabido hacer esta entrevista. Pero gracias a Débora Penélope por esta oportunidad que me dio. Y, te recuerdo, recuerda que se pueden suscribir a mi canal. Allá abajito le den clic a suscribirse y también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video. Y recuerden, te recuerdo, es que la felicidad no tiene rostro. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!